Oigo disparos en el callejón Como un huracán, habrá bastante para los dos O tal vez no me equivoqué Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, por favor no dudes más Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta Chupa de cuero, gafas de rock, igual me siento mejor Hay mucha basca alrededor, el hierro frío quema mi piel De pronto el ruido de una sirena es la poli que ya están aquí Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, por favor no dudes más Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, por favor no dudes más Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, por favor no dudes más Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, venga, dámelo ya Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Jamás Si este sale me retiro, por favor no dudes más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!